... ... ... ... ¿Cuál sigue? ¿Dónde están las madres esta noche? Yo quiero que le dé un aplauso grande a mi Dios hermoso que nos dio esta noche con pasar rico aquí en este lugar No todo el mundo tiene este privilegio en este momento De estar pasándola rico con la familia y fiestiando Esta canción va para todas las madres Primero que todo la mía que fue la que le puse a voltear toda la vida A trasnochar, a llorar, a rezar más de la cuenta ¿Y dónde están los hijos de bebedores? Aquí estamos Yo también voy a tomar uno con ustedes ¡Salud! Desde pelado para arriba y para abajo Barra con los partidos y las chifras del barrio Haciendo huevos y a mi vida, la bebé Mamá me dio la pena de lo que se le puse a voltear De punta y punta con caballos y banderas La vida buena con tristeza y alegría No se enamora y no se enamora de lo que se le puse a voltear que las mujeres, los caballos siempre gritan, mamá perdón por esta vida loca, por ser perdido, por vivir y tantas cosas, soy un perrago enamorado de la vida, que las mujeres, los caballos siempre gritan, que se le hicieron señorita, se le hicieron planes, ya me ven no se quiera juiciar pero no dejan, yo me quisiera juiciar, pero ya me llamaron, y ayer va a ganar, si ya saben como suerte en la espinita, que con los tragos de la vida, con el que las mujeres, los caballos siempre gritan, mamá perdón, mamá perdón por esta vida loca, por ser perdido, por vivir y tantas cosas, soy un perrago enamorado de la vida, que las mujeres, los caballos siempre gritan, mamá perdón por esta vida loca, por ser perdido, caballos siempre gritan, mamá perdón por esta vida, que las mujeres, los caballos siempre largas, ven.